¡Suscríbete al canal! Cada municipio tiene una carrera del pavo, de San Silvestre, de Navidad, de Reyes Magos. Hoy actualmente coinciden varias a nivel de la provincia. Por eso el agradecimiento a todos los atletas, acompañantes, públicos por haber venido. El agradecimiento también para quien hace posible la seguridad, que haya seguridad en el circuito como es Protección Civil. También, Club Roja y Policía Local. A los compañeros del Club Atlético de Novena Carmencita también. Gracias a las reinas y damas de las fiestas de Novena, las bellezas, para las que pido un fuerte aplauso para estas bellezas de Novena. Las gracias, pues a quien un año más también apuesta por esta prueba. En este caso desde el Ayuntamiento de Novena, a través de su Concejalía de Deportes. Hoy tenemos una amplia representación del Ayuntamiento de Novena. Tenemos a Bartolomé, Concejal de Educación. Tenemos a Cristina, Concejal de Fiestas. Tenemos a Carlos Vistaíno, Concejal de Deportes. Y también nos acompaña el Teniente de Alcalde, Iván. Por rango, Iván, te toca decirnos unas palabras, de impresiones sobre la prueba. Simplemente agradecer al Club Atlético Novena Carmencita y a su principal patrocinadora, Carmencita. Esa apuesta por el deporte que hace todos los días del año, que lleva en el nombre de Novena, a todas esas pruebas por las que compiten por toda la geografía española. Dar las gracias también a la Concejalía de Deportes, que me consta que se ha volcado en la organización de esta prueba desde Buena Mañana, acompañado también por voluntarios de la Comisión de Fiestas, que han estado preparando cada detalle a los patrocinadores, a Carlos Ernesto, a la Cooperativa del Campo, a Santa María Magdalena, y a todos los que han hecho posible esta prueba de policía Fulgencio, como Protección Civil, Turroja y la Policía Local. Pero sobre todo a los padres, a las madres y a los abuelos que hoy acompañáis a esos niños y niñas que dan sus primeros pasos en el deporte. Ese deporte, como es el atletismo, que es fundamental para la educación de los niños y niñas. Deporte es sinónimo de educación y es un antónimo de todo lo malo que pueda haber en la vida. Así que yo animo a Protección y a todos los alumnos que sigan invitando a nuestros niños y a nuestras niñas porque serán valores seguros en el futuro. Nada más, muchas gracias y felices fiestas. Que nos habla el representación del ayuntamiento. A quien, ya digo, agradecemos. Se le ha olvidado decir, como él ha dicho, también los de la comisión de fiestas que han estado trabajando y dando bolsas a destajo. A todos ellos, muchísimas gracias. Empezamos con la entrega de premios. Primero, buenas noches ya a todos. Y a todas, daros las gracias a todos y a todos los que habéis participado porque la verdad, si no me equivoco, dependiendo de la prueba, pero a grosso modo se ha duplicado la participación en esta edición de la carrera del pavo, lo cual habla mucho y bien del trabajo que se ha realizado este año, tanto de la concejalía como de la asociación que nos ayuda a realizarlo, el club atlético que ha vencido. Por tanto, una vez más, gracias y enhorabuena por lo que habéis realizado. Y también darle la enhorabuena a los ganadores y a las ganadoras porque menuda tarde que está haciendo, menuda noche que está pegando y más hoy día 28 con todo lo que llevamos a nuestras espaldas, el salir hoy a correr es de valientes y de valientas. Así que no me entretengo más.